Vives cansado y triste, es grande tu afición, tú cerca al mar quisiste, buscas feliz protección. Sabes tú de Cristo, le conoces a nuestro amor bendito, salvación y poder te dará. ¿A quién te acercas? Dime, ¿cuándo te acusa el mal? Y cuando tu alma dime, ¿quién es tu paz eternal? Sabes tú de Cristo, le conoces ya, de su amor bendito, salvación y poder te dará. En tus desilusiones, tu llanto engugará. En grudas tentaciones, tu pres el contestará. Sabes tú de Cristo, le conoces ya, de su amor bendito, salvación y poder te dará. Sabes tú de Cristo, le conoces ya, de su amor bendito, salvación y poder te dará.